Hablaremos sobre el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Iberia. Para ello, invitamos a pasar al frente al señor Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes, al señor William Rodríguez López, Ministro de Turismo, y al señor Alejandro Picado Eduarte, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. El Presidente de la República y los jerarcas nos explica. Gracias, Ministro. Vean, ¿qué es esto? Yo no sé si son buenas noticias o malas noticias. Yo creo que son más malas que buenas, pero la buena noticia es que el gobierno de la República no se rasca la panza. Perdóneme que lo diga en el idioma del pueblo. Resulta que ustedes saben el impacto económico que tiene el turismo sobre nuestro país. Ustedes saben el impacto económico que tienen las zonas francas y empresas de zonas francas que producen elementos de altísimo valor agregado, como los chips, los microchips de Intel. Y todo eso, o mucho de eso, pasa por el aeropuerto de Liberia. Ha venido ese aeropuerto, la pista de ese aeropuerto, ha venido sufriendo cuestionamientos técnicos, que el Ministro podrá comentar mejor, que hacen que haya dudas sobre la funcionalidad de ese aeropuerto, y que si no hacemos algo, simplemente van a dejar de aterrizar los turistas ahí y vamos a tener que dejar de exportar cosas de altísimo valor agregado para que las manden en avión. Imagínense un microchip o un dispositivo médico, ¿verdad? Y eso afectaría a la economía de una manera sumamente negativa y el gobierno no va a permitir eso. ¿Cuál es el problema? De que vale ciento... ¿cuántos millones de dólares, don Luis? Valía 130 millones el proyecto grande que habíamos sacado, sin embargo, ahorita voy a explicar el plan de acción por lo que hemos encontrado con el último análisis. Y entonces, bueno, un país que está bajo un acuerdo de Fondo Monetario Internacional, un país que tiene restricciones presupuestarias, donde para alguna gente el dinero sobra y es capricho de gobierno, no pagarle miles de millones a la caja o gastar otras cosas, vamos a hacer el sacrificio de meterle 40 millones de dólares a esa pista en este primer plan, porque no, no podemos ser tan irresponsables de utilizar esos recursos para usos menos productivos y que ustedes conocen, salarios de lujo, pensiones de lujo, ese tipo de cosas, sino para que el país pueda seguir funcionando en Liberia. Y esa es la noticia. Vamos a entrarle duro y ya, porque la situación no puede esperar y requiere muchos recursos. Señor ministro, por favor. Sí, básicamente ustedes recordarán que ya veníamos trabajando en una solución que permitiera recuperar la pista del aeropuerto y hacer las obras de contingencia para que la pista funcionara más ágilmente. Sin embargo, el ministerio ha hecho un análisis con base en las observaciones, el efecto climatológico que se ha sufrido desde el año pasado con las tormentas tropicales 11, 12 y Boni, la contaminación de la base, es unas cuestiones técnicas. Y todo nos ha llevado a concluir que la razón de deterioro que la pista venía presentando se ha incrementado por ese efecto y se ha cortado la vida útil. Por ese sentido, entonces, hemos salido en trabajo de equipo a buscar una solución más rápida y el ministerio de transportes apoyado por la Comisión de Emergencias y el Instituto de Turismo. Estamos iniciando todos los procedimientos de emergencia para poder sacar la contratación de la reparación, de la reconstrucción de la pista y los sistemas de drenaje que la misma conllevan para poder devolverla rápidamente al estado que se ocupa. Esto será una contratación rápida, se espera que en cosa de 15 días esté eso subido al SICOP como máximo y en mes y medio hacia septiembre deberíamos de estar adjudicando ya para que una empresa ingrese y empiece a hacer los trabajos. En este momento, evidentemente, se siguen haciendo unos parches cuando sufre algún daño, pero tenemos que movernos rápidamente y esa es la solución que es de menor corto tiempo posible. No sé si don William o... Don William, tal vez, que ha contribuido generosamente... Si quieren añadir. Esto suena como algo técnico, pero la gente que trabaja en turismo y que trabaja en equipos biomédicos, imagínense qué pasaría si hay que cerrar ese aeropuerto, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias a usted, don Rodrigo. A ver, en el ICT entendimos perfectamente que este no era o no es un problema de un ministerio, es un problema país. Y desde ese punto de vista hemos decidido hacer un aporte importante de los recursos del ICT. Imagínense ustedes qué pasaría si el aeropuerto de Liberia no puede operar. Cierra, en otras palabras. Hay seis proyectos hoteleros en estos momentos con una inversión de 600 millones de dólares que generarían alrededor de 3 mil empleos que no se podrían realizar. Dejarían de ingresar alrededor de 323 mil personas en lo que falta del año con una derrama económica para el país de 588 millones de dólares. Y ahí podría seguir que no es una afectación sólo que sería para Guanacaste, sería una afectación para la zona norte del país, Upala, Los Chiles, Guatuso, porque los turistas que van a esa área entran por Guanacaste. Así es que desde ese punto de vista la articulación que hemos hecho las tres instituciones que el ministro Amador acaba de señalar es estrictamente necesaria para el país. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, que dicho sea de paso, es un problema heredado, difícilmente vamos a poder seguir contando con el aeropuerto de Liberia y con todos los beneficios que eso conlleva. Gracias. Hay herencias que uno quisiera no tener que recibir. Pero sí es un problema heredado, pero nosotros no nos quejamos de los problemas, le entramos. No sé, don Alejandro, felicitaciones a la Comisión Nacional de Emergencia que actuó ayer en tiempo récord. Hubo que buscarle la comba al palo, como todo en Costa Rica, pero ya gracias a Dios, Guanacasteco, Zona Norte, gente que trabaja en zonas francas confíen que con la ayuda de Dios esto no va a causar daño económico y mucho menos daño de seguridad o material a la vida de las personas. Los felicito. Adelante.